este es tu ídolo el mío sí hola que comentan esto que tiene bastante bien yo se esperan rudy y voy a aprender los números en que actual del 400 al 500 que es algo como quédate ya volvemos s tapácha pon La bája escenía te apacheca enseñé te apacheca pisca Nee te apacheca sopita ni te apacheca cante ni te apacheca business te apacheca espané te apacheca chungga te apacheca chungga yo te apacheca chungga genio te apacheca junkig conheño la paga sin calidad de la niña la paga sin quedar de esta niña la paga sin ganaste niña la paga chumba buscan y la paga chumba tulip de esta niña la paga y pelechuga y pelechuga un yuba la paga higga que te diga la paga he chica es que no tan la fría, los 15 menores... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!